Es un estudio sobre el cementerio cuadrado que es un trabajo que vamos a hacer que está más relacionado con este trabajo que yo estoy realizando en este momento aparte está la tesis de Nuli León de acá del Departamento de Historia y del Arte de Fabiola Velasco, de la Escuela de Historia pero que Nuli León se hace un estudio exploratorio más o menos de la escenografía el caso de Fabiola, la familia y el estudio de otra parte del cementerio y por supuesto el seminario de la profesión el seminario de la profesora de Marisol León que también fue el que se vio acá en esta parte del Cementerio de Espejo ya inmediatamente delimito que es lo que voy a estudiar es la parte sur del cementerio y la ecografía mariana de mediano tamaño porque también hay la producción que es mosaico, pero es decir que era la escultura de mediano tamaño acá también hablo un poco de la metodología que voy a utilizar esta es la parte del Kenko y la metodología que voy a utilizar un inventario, una clasificación luego una catalogación que debería de sistematizar toda la información que recogía el trabajo de campo el material, la iconografía, las medidas todo eso sistematizado en una ficha catalográfica esto es una imagen del Cementerio de San Pedro Medellín que no está en la tesis pero que quise anexar depende de que también tenemos una iconografía muy parecida a la que se encuentra acá el Cementerio Cuadrado el de Maracaibo el capítulo 12 de la Unión de las Representaciones de María en la Iglesia Cénero del Cementerio B y acá este es el capítulo donde trató el Cementerio de Mariana es una preliminar sobre la división de las zonas sobre el Cementerio del Espíritu donde están las dos zonas esto lo tituló hace la profesora Mariana en su seminario sobre el norte y el sur por la disposición cardinal yo escogí la parte sur porque es la que me parece que tiene una diversidad en el catálogo de la humanidad en esta división aquí hago la clarectoria de que tuve que hacer una división donde tuve que utilizar ejes direccionales o fronteras imaginarias para poder organizar por requisito, por supuesto, dividido por calles, avenidas y todo estaba en perfecto orden pero con la expansión del cementerio pues se vuelve un terroga óptico y para que el contexto sea mucho más fácil se utilice márgenes como para ir marcando y venta algunas son ya existentes como los muros perimetrales, el barranco de resto utilice puntos como referentes en el contexto por ejemplo el patente de los trabajadores la tumba de la chera que son puntos que la gente pueda saber en qué lugar está para organizar esto dividiría en cinco sectores como dije, para que el contexto sea mucho más sencillo y en el momento será el inventario aquí está, como se ve, en el punto pequeño un poco la clasificación de los de los procesos automáticos y la clasificación de la matemática dividí en cuatro grandes grupos tomando la dirección realizada por Luis Alfonso las imágenes inspiradas son aquellas que se originan de revelaciones privadas o de la inspiración del artista las imágenes reveladas se originan de las fuentes bíblicas que pertenecen a la revelación pública las imágenes dogmáticas es la iconografía que forma parte de los dogmas marianos establecidos por la iglesia católica y por último las imágenes aparecidas que son aquellas imágenes que la iglesia ha llamado mariofanías por considerarse de comprobación científica incierta acá que nos arrugó el inventario que la piedra tiene dos imágenes en los sectores 1 y 3 incluyendo el señor del Carmen 99 imágenes en los sectores 1, 2, 3, 4 y 5 en los 5 sectores la virgen del perpetuo secorro una imagen en el sector 3 el inmaculado corrección de María una imagen en el sector 3 la virgen del rosario la imagen en el sector 3